Bienvenidos a todos y todas. Buenos días, buenas tardes aquí. Les hablo desde Italia, desde Roma. Es un placer tener hoy a Claudio Maggi, que es gerente de Asuntos Estratégicos de Corfo y que tiene una larga trayectoria de trabajo profesional, de consultorías como en instituciones, en la Corfo por muchos años, actualmente presidente del Consejo Directivo del Instituto de Fomento Pesquero, consejero de la Fundación para la Innovación Agraria y del Centro de Formación Técnica Lota Arauco de la Universidad de Concepción, y además tiene también una trayectoria académica destacada al ser profesor asociado de la Universidad de Chile, de la Universidad de Concepción, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y consultor del Banco Interamericano, de la CEPAL, de GIZ, la organización alemana, y muchas otras cosas. Y Claudio nos va a hablar en específico de algunos temas que tienen que ver con la innovación y la transferencia de tecnología para las empresas, en específico para las pequeñas y medianas empresas. Claudio tiene una larga trayectoria también de consultoría y trabajo en Centroamérica y en Honduras, donde ha trabajado en varias circunstancias y en varios proyectos. Entonces, va a ser un honor escucharlo. El webinar de hoy, además, es parte de un curso de formación en desarrollo productivo y competitividad, que estamos desarrollando con la Cátedra UNESCO, la Universidad de Naciones Unidas en Maastricht, en Holanda, y el Banco Interamericano de Desarrollo, orientado a la formación sobre desarrollo productivo y competitividad, donde el curso está pensado para funcionarios públicos, como también profesionales de la empresa privada, técnicos, académicos, miembros de la cooperación internacional, que apunten a liderar procesos de diseño y de implementación de políticas públicas para la competitividad del desarrollo productivo. El curso va a tomar un formato híbrido. Ese es el segundo webinar. Ayer empezamos con otro webinar del colega Mariano Segura de Costa Rica y tendremos tres webinars, empezando con mañana nuevamente a la misma hora de hoy y siguiendo la próxima semana para finalmente, la semana del 24, 25 y 26 de octubre, estar en presencia en Honduras, donde ahí con algunos colegas vamos a tratar algunos de los temas que ven aquí en la lámina, que tienen que ver con un primer diagnóstico económico y productivo de Honduras, el tema de la complejidad económica y de la especialización inteligente que Honduras está tratando de perseguir y podría perseguir con políticas adecuadas, la inserción y el aprendizaje en la cadena de valor, el rol de las micro, pequeñas y medianas empresas en la competitividad, como también la generación de empleo y el rol del extensionismo tecnológico y de otros servicios empresariales para las pequeñas y medianas empresas. Habrá también un énfasis específico en el sistema nacional de calidad. Todos sabemos cómo las empresas, para ser competitivas internacionalmente, tienen que cumplir con una serie de normas y que sintéticamente se refieren como normas de calidad y hay una serie de instituciones que apoyan y respaldan las normas, el conseguimiento de esas normas por parte de las empresas. Y todo eso necesita beneficiarse de un diálogo público-privado que es fundamental, que la experiencia internacional nos ha demostrado que es necesario para identificar y diseñar las políticas económicas y las políticas industriales y de competitividad, como también para la ejecución concreta de políticas económicas. Los docentes que apoyarán al curso y que trabajarán conmigo y con otros, los veo presentes hoy y les presento a Carlos Ferraro, que es también coordinador conmigo del curso entero, docente de la Universidad Tecnología Nacional de Buenos Aires en Argentina y de la Universidad San Marco en Perú, y que fue por muchos años economista de CEPAL. Ulrich Hermes-Littke, de la empresa Mesopartner, que es un investigador visitante. Hola, Ulrich, bienvenido. Hola. Visitante con la Cátedra de Economía de la Innovación de la Universidad Técnica de Berlín, en Alemania. Gran experto de calidad, de los sistemas de calidad en todo el mundo. Y Jorge Valverde. Hola, Jorge. También conmigo de la Universidad de Naciones Unidas, UNU Merit, en Maastricht, Holanda. Con ellos vamos a llevar adelante los próximos webinars y también el curso en presencia con muchos de ustedes. Es el momento de dejar la palabra a Claudio para que nos cuente de su experiencia y en concreto de cómo la innovación y la transferencia de tecnologías pueden ser apoyadas por políticas públicas eficaces y aprovechando también de su experiencia en Centroamérica. Muchas gracias, Claudio. A ti la palabra. Gracias, Carlos. Y gracias al Banco Interamericano por esta invitación. Siempre es un agrado y es muy estimulante poder interactuar en este tipo de espacios, más aún tratándose de un país como Honduras, en el que he tenido la oportunidad de participar y de colaborar en proyectos recientes y en iniciativas recientes. Aquí simplemente, para ponerlo en contexto y para desclasificarlo, para compartirlo, en el año 2018, de parte del 2019, me tocó colaborar en un informe que preparamos que era en lineamientos de una estrategia nacional de innovación con un conjunto de constructores locales de Honduras, en donde trabajamos muy intensamente, entrevistamos a muchos actores, y me permitió conocer muchísimo de la realidad nacional de Honduras y también los desafíos que se enfrentaban y poco generamos propuestas en estos cinco ejes que ahí aparecen. Sociedad de innovación, economía del conocimiento, productividad y crecimiento sostenible, desarrollo y competencias del talento humano, institucionalidad y gobernanza. Y bueno, son capas que van, digamos, agregándose al mismo tiempo. Recuerdo que en ese periodo tú, Carlos, estabas colaborando con ICIETI y con parte de la División, ¿no es cierto?, de Competitividad, Tecnología e Innovación. Aprovecho también de saludar a los otros relatores principales del curso, Carlos, Ulrich y Jorge, a quienes también conozco mucho y tenemos una larga tradición, larga, digamos, historia de interacción profesional y amistad. Así que un gusto también verles y compartir en esta ocasión. Posteriormente, en 2019, ya con la división de CTI, tuve la posibilidad de también colaborar en un ejercicio diagnóstico que hicimos para cuatro países de Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, en términos de identificar qué brechas eran las que, de alguna manera, había que buscar cubrir, cerrar, a fin de potenciar la transferencia de valor expresada en soluciones, desarrollos tecnológicos, conocimientos, como también emprendimientos, desde los institutos de investigación y desarrollo, institutos tecnológicos, las universidades, hacia el sector productivo, hacia la economía de los países. Y pudimos identificar, a través también, nuevamente, de un estudio de campo, con muchas entrevistas, con valoración, ¿no es cierto?, de lo que se hacía, ciertas brechas. Por ejemplo, aquí estoy mostrando, en los ámbitos de colaboración ciencia-empresa, donde veíamos que había muchas buenas prácticas todavía que adoptar y espacio para mejorar, y donde identificamos también instituciones que en cada país mostraban una cierta ruta, tenían un cierto liderazgo. Entonces, ustedes ven ahí que en una escala 1 a 5 las brechas eran importantes, en todos los países, en promedio, y en Honduras también eran muy importantes. Lo mismo en cuanto a instrumentos públicos que fomendaran el entreprendimiento y la transferencia tecnológica. Lo pongo porque esto se vincula con lo que vamos a conversar hoy, donde nuevamente veíamos que había que tomar un poco una línea de ser más explícito buscando el fomentar la transferencia tecnológica. En este estudio lo hicimos más desde el lado de la oferta, el conocimiento, la oferta de las innovaciones tecnológicas, pero hoy día hablaremos también, y tal vez con más énfasis, desde el lado de la demanda, cómo facilitar la adopción, ¿no es cierto?, de mejores prácticas y tecnologías y capacidades de innovación, también por parte de las empresas, especialmente pequeñas y medianas empresas. Y eso me permite entrar un poco en materia, lo que me gustaría mostrarles. Primero, con algunas reflexiones generales, y después con algunos ejemplos que desde la institución en la cual yo trabajo, que es la Corporación de Fomento, la Agencia de Fomento Productivo Pública de Chile, estamos en este momento promoviendo y estamos ofreciendo a pequeñas y medianas empresas de nuestro país y que creemos que pueden ser ejemplos interesantes como para inspirar experiencias similares o para compartir también experiencias similares con otros países de la región, en particular con Honduras, con quienes, como tú decías, Carlos, sí hay una tradición de colaboración y de comunicación en estos temas, que ya data de largo. Este año ya nos encuentra en un escenario donde, además de los desafíos asociados a la transformación digital, que ya es difícil encontrar espacios en donde no esté teniendo incidencia y siendo un elemento importante a considerar, y además de los desafíos del cambio climático asociados y que nos llevan a incorporar la sostenibilidad como un atributo muy importante en todas las estrategias de desarrollo, en todos los instrumentos de apoyo a las empresas, nos encontramos con este escenario de reactivación post-restricciones COVID, donde la recuperación del tejido empresarial es un elemento muy importante a considerar. Y esto porque, bueno, nuestros países tienen tejidos productivos en donde las pequeñas y medianas empresas son, constituyen la base, y por lo tanto es súper importante en este, además, escenario impulsar la mejora de su competitividad, de su productividad como condición necesaria para sostener un escenario de crecimiento y además, al ser la PIME una base muy amplia del tejido económico, su apoyo y su crecimiento en términos transversales, nos da mejores condiciones también de que este crecimiento se refleje en una prosperidad compartida, en una percepción de que efectivamente las cosas mejoran para las personas en nuestros países. Y aquí tenemos que hacernos cargo de una evidencia. Nuestra región, en general, no lo ha hecho bien en estas últimas décadas en materia de crecimiento de productividad. Por eso también creemos que es muy importante poner énfasis en las políticas que le apunten a mejorar las dimensiones que de alguna manera incentivan la mejora de la productividad. Este comparativo, que es de un informe reciente basado en los datos de Conference Board, muestra la relación de América Latina en relación a otras regiones del mundo y países, ¿no es cierto?, como economías emergentes como China e India, en relación a qué parte del crecimiento económico se debe al crecimiento básicamente demográfico, si se quiere, o inercial del empleo, como un volumen, ¿no es cierto?, de fuerza laboral, de factor laboral que se suma a la economía, versus lo que es el crecimiento de la productividad como detonante, ¿no es cierto?, de la capacidad de crecer. Y vemos cómo en América Latina, a diferencia de las economías asiáticas, pero también de Estados Unidos y en buena parte de Europa, el aporte de la productividad es muy bajo, es decir, nuestra productividad crece poco y por lo tanto nos está haciendo el aporte que esperaríamos debiera ser a las trayectorias de crecimiento de nuestra economía. Esto lo pongo y hago un breve, muy breve y muy simple, muy simplificado paréntesis conceptual para entender un poco el punto. Si nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una frontera de posibilidades de producción, podemos estar en el punto A, ¿no es cierto?, que nos muestra dónde podríamos estar en un estado eficiente de producción, es decir, optimizando el uso de nuestros recursos para los distintos productos que aquí están graficados simplificadamente como bienes de consumo, bienes de capital. Normalmente estamos en un estado C, es decir, en un estado que podríamos decir ineficiente, es muy difícil que los recursos se asignen óptimamente, de manera estática en esto, y por lo tanto hay un espacio para mejorar. Y quisiéramos además ir a un escenario B, de mayor producción, ¿no es cierto?, de mejor producción, pero que es inalcanzable en esta visión estática. Las políticas de fomento en ese sentido a lo que apuntan es a lograr, por un lado, por el lado de la innovación, ampliar las fronteras de posibilidades de producción, movernos hacia lo que en términos estáticos parece inalcanzable, y por el lado de las políticas de la PYME, en particular de transferencia tecnológica, lograr ir cerrando brechas de productividad, es decir, haciendo el catching up, como lo conocemos, ¿no es cierto?, para llegar, acercarnos mayormente hacia esa frontera, hacia ese mejor escenario para toda la economía. Entonces, las políticas de la PYME tienen que ver con las dos cosas, pero tienen mucho foco, yo diría, en el cierre de brechas de productividad, porque ahí no tenemos un gap importante, y en nuestra economía lo vemos incluso al interior de sectores. Hay sectores que tienen best performers, muy buenas empresas, que están en las mejores prácticas internacionales, normalmente empresas modernas, exportadoras, que están con capacidades tecnológicas, con buenas prácticas en materia de gestión, pero tenemos un universo muy masivo de empresas de menor tamaño, que están con una serie de brechas en estos aspectos. Hace algunos meses me tocó participar en un informe para la OIT, en donde identificamos un poco cuáles eran aquellos elementos, en donde, o destacamos más bien, porque esto ya está identificado en la literatura, y buena parte de esa literatura fue provista por parte de quienes están aquí presentes, en términos de factores que influyen en este crecimiento de la productividad, donde hay dos grandes dimensiones. Por un lado, el efecto agregado de los incrementos, podríamos decir, a nivel hormiga de productividad intraempresa, cómo las empresas van mejorando sus prácticas y sus capacidades para ir incrementando los niveles de productividad, y por otro lado, el efecto que podríamos llamar intersectorial macro, de cómo la economía se mueve hacia sectores de mayor productividad, se produce lo que llamamos la transformación productiva hacia una mayor complejidad económica, hacia sectores más sofisticados, con mayor dinamismo. Esto, además, ya Carlos anticipó que es un tema que se está viendo en esta serie de cursos, no lo vamos a ver hoy, pero es un tema que sí se abordará. Identificamos en este análisis, ¿no es cierto?, elementos que tienen mucho que ver con ámbitos en donde las políticas hacia la PYME pueden hacer una diferencia. Capacitación, competencias laborales, absorción y adopción tecnológica, innovación, organización del trabajo, aparecen como elementos que son drivers en los cuales las políticas pueden abordar. Entonces, un poco la tipología, si uno quiere, y sobre la cual me baso para presentarles los ejemplos que les voy a mostrar del caso chileno, tienen que ver con esos elementos. En el caso del entorno competitivo, políticas que favorecen el acceso a mercados y acceso sostenible a mercados, ¿no es cierto?, de pequeñas y medianas empresas, que normalmente toman un enfoque integral, entendiendo que son muchos los elementos que confluyen para que la oferta de una PYME pueda establecerse, llegar a mercados y situarse de manera sostenible en esos mercados o vienen las cadenas de suministro, que tienen que ver con el cumplimiento de ciertos estándares que pasan a ser requisitos. Hace algunos años eran las ISO de calidad, ahora es bastante más que eso, en muchos casos, estándares específicos a cadenas de valor globales, estándares de sostenibilidad, estándares asociados, ¿no es cierto?, a manejo de las condiciones laborales, por ejemplo, son muy importantes, son condiciones de entrada y permanencia en muchas cadenas de valor. Las dinámicas asociativas para aprender mejores prácticas son muy importantes y hemos descubierto que el community learning que se puede establecer con empresas que tienen problemáticas similares y que pueden establecer, ¿no es cierto?, estrategias similares y con elementos asociativos para su mejora productiva y para su mejor desempeño, pueden ser muy importantes y a eso le llamamos modelos de eficiencia colectiva que tienen que ver con las redes asociativas para los negocios, algo que también llevamos mucho tiempo planteando y con muchas experiencias en el cuerpo desde hace, en el caso chileno, más de 20, 25 años con las redes asociativas de PYME, los llamados PROFO, que en algún tiempo también tuvimos la oportunidad de presentar en Centroamérica y buscar replicar en países de la región. En el caso de la transferencia tecnológica, a esto también me voy a referir los ejemplos, hemos ido crecientemente en países de la región incorporando modelos de extensionismo y transferencia tecnológica, entendiendo que aquí no es solo una disposición, una disponibilidad de tecnologías para la PYME, sino un trabajo colaborativo con las empresas para que éstas adquieran la musculatura de adopción, de absorción tecnológica que les permita aprovechar esa oferta. Tal vez el caso que tenemos más en mente, que lleva más tiempo, es la red CITES de Perú, en donde en distintos territorios y sectores de Perú se ha ido conformando esto, ha habido un buen apoyo del BID en el avance, en la evaluación, en cómo las redes CITES han ido evolucionando y modernizándose en el tiempo, y yo creo que tenemos un buen aprendizaje ahí. Desde Chile hemos un poco replicado esa experiencia y les voy a mostrar lo que es la red Fortalece PYME, que en esta vuelta tiene un foco fuerte en transferencia y extensionismo en materia de tecnologías digitales, pero el concepto es mucho más amplio que eso. La inversión en las personas, como ya lo hemos dicho, es muy importante acceder a programas de formación de competencias, de cierre de brechas de competencias laborales, porque es muy difícil para una empresa pequeña de menor tamaño, si no tiene ciertas competencias en su equipo, en su gente, el poder absorber, el poder ser receptor, acceder a este tipo de políticas y aprovecharlas. La promoción de la innovación creemos que es muy importante, se requieren ciertas capacidades básicas de uso de tecnologías, de comprensión tecnológica, pero ya se puede ir avanzando y existen plataformas que nos permiten ir trabajando de una manera muy adecuada a la realidad de las pequeñas empresas en nuestros países, creemos, y estamos trabajando también las redes de extensionismo, ¿no es cierto?, son importantes en la transferencia de esas capacidades. En cuanto a esquemas de gestión y organización del trabajo, que también pueden acceder a que es muy importante la productividad en la PYME, especialmente en PYMEs familiares, PYMEs tradicionales, a partir del modelo de los SBDC norteamericanos, también con apoyo del banco, hemos ido generando redes de centros de desarrollo para la micro y la pequeña empresa, bien importantes y con amplia cobertura territorial en países como El Salvador, Panamá y Chile, por nombrar solo algunos, porque muchos países de la región ya han ido integrando este modelo. En nuestro caso, pero a través del servicio de cooperación técnica, el Cercotec, que es un servicio filial de Corfo, que atiende a la micro y pequeña empresa. Quiero mostrarles algunas experiencias que me parecen destacables, yo entiendo que tenemos una cierta restricción de tiempo, así que voy mostrándonos con cierta rapidez, pero la idea es que después en el momento de las preguntas, de la conversación, podamos hacer doble clic en ellas, si les parece. Y que son instrumentos con los que desde la Corfo operamos, en muchos casos con entidades locales que sirven de intermediarios para poder alcanzar una cobertura adecuada y un buen uso de estos instrumentos. Un primero de ellos son las redes asociativas para el agro, entendiendo que muchas veces los productores silboagropecuarios, o bien las cooperativas agrícolas, tienen desafío de alcanzar ciertos canales, y por lo tanto llegar a ciertos mercados, para lo cual necesitan cerrar ciertas brechas, como hemos comentado. Para esto, para estos productores, para las cooperativas agrícolas, para las cooperativas campesinas, lo que es el agro más tradicional, existe este instrumento, que lo trabajamos colaborativamente con las instituciones del Ministerio de Agricultura, en donde desde la Corfo, a través de nuestros equipos regionales, se cofinancia una etapa de diagnóstico, que puede tener hasta un tope de 10.000 dólares por red, para identificar claramente las brechas, y después se viabiliza una etapa de desarrollo, es decir, de iniciativas que ayuden a cerrar esas brechas asociadas a tecnologías de producción, asociadas a gestión de la producción, al control de calidad, a la estrategia de negocio, a la inteligencia de negocio, entendiendo que el agro tiene mucho que ver también con temporalidades, con combinación, ¿no es cierto?, de productos que a las redes les den una cierta actividad, ojalá la mayor parte del año, y no se concentren excesivamente en las temporadas de cosecha de los diferentes productos que manejan, cuando se trata de productos estacionales. Ya para la ejecución, existe una disponibilidad de 45.000 dólares para cada red al año, para que puedan ir incorporando esto, y se hace normalmente a través de los centros que les pueden extender este trabajo, donde existe una institución pública que lidera ello, que es el Instituto de Desarrollo Agropecuario, el INDAP, pero no está exclusivamente amarrada a ello, sino que pueden existir otro tipo de prestadores, ¿no es cierto?, de apoyo a esta lógica, en la medida que sean pertinentes al diagnóstico, y que los beneficiarios estén de acuerdo con trabajar con esas entidades. Aquí no podemos imponerles a los beneficiarios de las entidades, pero sí validamos que las entidades tengan las competencias como para llevar adelante ese ejercicio. Se está trabajando con cientos de redes en esta línea, y hasta el momento vemos que es un instrumento que tiene bastante efectividad en términos de mejorar, con un indicador muy claro, que son las ventas del conjunto, del grupo de la red, su capacidad de comercialización anual y el tipo de mercado a los que pueden acceder. Tenemos ya un segundo instrumento que es bastante más específico hacia la adopción y transferencia tecnológica, es un instrumento que ya muchos años, que probablemente en todos nuestros países existe, que son los grupos de transferencia tecnológica, donde básicamente lo que se realiza, es que en ciertos grupos de productores, aquí no tomamos a los menores menores, porque eso es el trabajo directo del Instituto Agropecuario Público de Chile, sino que tomamos a las pequeñas y medianos productores agrícolas, que tienen desafíos un poco más sofisticados, que no es la transferencia de tecnologías básicas, sino que ya tienen que adaptar ciertas tecnologías, incluso incorporar tecnologías agrotec, es decir, que tienen elementos digitales, y por lo tanto ya hay una mayor especialización. Aquí hay también una etapa de diagnóstico y una etapa de desarrollo, en donde el diagnóstico permite que los grupos, que normalmente aquí son mayores, 20, 30 empresas que tienen una necesidad compartida, puedan tener también una suerte de voucher individual para adaptar y absorber la tecnología con las adecuaciones que correspondan a su realidad. Un tercer instrumento que ha tomado mucho énfasis con la situación de cambio climático, que en nuestro país ustedes saben que Chile es un país largo y angosto, y por lo tanto tiene una situación hídrica muy diversa. Tenemos desde un norte muy árido hasta un sur que es Patagonia, que es semiantártico, ¿no es cierto?, subantártico, pero tenemos una extensa zona centro-norte, central y centro-sur que se ve muy afectada por mayor estrés hídrico, debido al cambio climático. Llueve menos en la zona central de Chile, llueve bastante menos que hace 10, 20 o 30 años, y por lo tanto hay que buscar formas más eficientes de poder regar los cultivos, ¿no? Entonces, básicamente, haciéndonos cargo de esto, lo que se ha abordado es un apoyo a la inversión en tecnologías de riego, de manera de poder gestionar más eficientemente el agua, el recurso hídrico, que es tan importante, y ahí tenemos una modalidad intrapredial, es decir, todos los estudios que requieran para avanzar tanto en el tipo de riego, drenaje o distribución al interior del predio, existe un grant de 3.000 dólares por predio para que puedan establecer, optimizar la inversión. Normalmente las inversiones se acompañan con créditos PYME, que son otro tipo de oferta que realiza la Corfo y otras entidades, en donde la Corfo se encarga de entregar las garantías correspondientes a ese crédito para facilitar el acceso al crédito. Se entiende que los agricultores optimizan su inversión con base en este estudio, y después ya la inversión es parte de una modalidad, ¿no es cierto?, de crédito que tiene condiciones favorables asociadas al hecho de que es una inversión, tiene periodos de gracia más importantes, tiene plazos, ¿no es cierto?, de pago que también son adecuados al tipo de ingresos que tienen este tipo de beneficiarios, los agricultores. Existe una segunda modalidad de la activa riego, que es la modalidad extraprevial, que también aporta hasta un 70% del costo de los estudios asociados ya a usuarios de agua, clásicamente, ¿no es cierto?, las asociaciones de canalistas, que comparten un mismo recurso, un mismo canal, una misma fuente de agua, pero que tienen que establecer, ¿no es cierto?, la infraestructura extraprevial para que todos se abastezcan eficientemente, razonablemente de agua, y donde ese estudio, todo lo que es la preinversión asociada a ello, tiene un apoyo de parte de Corfo de hasta 9.000 dólares por caso, digamos, y donde también pueden acceder ya colectivamente a modalidades, ¿no es cierto?, de crédito para ya la inversión o las mejoras que hay a hacer en términos de obras menores de riego. Podemos después contestar más. Me gustaría ya detenerme un poco más en un cuarto ejemplo, que es lo que ya les anticipé, la red de extensionismo, la red de asistencia técnica Fortalece PIMA. Esta red parte el año 2015 a partir de evidencias en otros países, especialmente en países como Estados Unidos, con el programa de extensión manufacturera, el MEP, de que las PYME podían recibir apoyos de manera muy especializada en elementos que les permitían mejorar tecnología, mejorar sus capacidades en materia de personas y de esa manera entrenar a sus trabajadores y de esa manera dar saltos en productividad. Esa experiencia la tuvimos, la hemos tenido en Chile desde el año 2015, también con un apoyo importante del Banco Interamericano en su momento, y en 2019, antes de la pandemia, nos damos cuenta que hay una oportunidad de trabajar. Los resultados la verdad es que han sido mixtos y hay que aprender de los resultados. Yo creo que hay elementos de diseño que mejorar en los centros de extensionismo, pero lo interesante es que aprovechamos esas capacidades, la red de centros que ya existía, para aprovechar desde el año 2020 a diseñar un programa con la pandemia presente para apoyar la transición hacia los procesos digitales, que una gran cantidad de empresas se vio obligada a realizar en el escenario de pandemia, en donde los canales de venta, los canales de atención y muchas operaciones se forzadamente tuvieron que incorporar una interfaz digital. Entonces, nos pareció que era el momento para aprovechar eso a partir de también información que obtuvimos de una encuesta longitudinal de la pequeña empresa que se realiza en Chile de manera regular para poder generar esta red que pusiera énfasis en distintos sectores productivos en la digitalización. En Chile habíamos tenido, además, un contexto de estallido social justo antes de la pandemia, entonces estábamos en una situación de shock en relación a la actividad de las pymes que habían visto muy deterioradas sus condiciones de operación y por lo tanto también veíamos que era una buena oportunidad para apoyarla en la adopción y utilización de este tipo de tecnologías. Y básicamente se estableció una primera meta de alcanzar 7.000 empresas con este tipo de diagnóstico y utilización. El diagnóstico es una herramienta estandarizada que se desarrolló con apoyo del Banco Interamericano el chequeo en línea que ahora está, de hecho, en una suerte de revisión y mejoramiento y se establecieron 19 centros a lo largo nosotros llamamos a lo largo el país no es ancho es largo nomás aquí está puesto de manera acostada pero no decimos a lo largo y ancho porque no es muy ancho Chile es largo más bien y entonces a lo largo del país tenemos 19 centros con en las 16 regiones que son todas las regiones que el país tiene con distintos socios que son normal pueden ser universidades pueden ser asociaciones empresariales como Fede Fruta como ASOEX que son también exportadores asociados al tema frutícola como ASECH que es la asociación de emprendedores de Chile que ya es más más transversal CORDENOR es una corporación más bien de la zona norte de desarrollo territorial en fin una diversidad de entidades que se postularon el hacerse cargo de estos centros y que lo están operando ¿cuál fue el compromiso con esta red? llegar a diagnosticar a 14.000 pymes de manera de tener un diagnóstico masivo importante significativo de cuáles son las brechas de tecnologías con foco en tecnologías digitales que encontrábamos pero además asistir a la mitad de ellas entregarle una asistencia técnica de manera de poder evaluar resultados en materia de tecnologías incorporadas y cambios en los sistemas de operación y de esta manera también contribuir e impactar en los ecosistemas de fomento innovación y emprendimiento porque obviamente una empresa una pymes que incorpora tecnologías digitales también abre una serie de ventanas y puertas a otro tipo de apoyos a otro tipo de alianzas y por lo tanto también queríamos ver esa externalidad que pasaba con esa externalidad con estos centros solo como un dato estadístico para que ustedes tengan idea la entrega se dio sin tener sectores privilegiados sino que más bien se buscó un esquema de demanda y también de foco de los actores de los agentes que constituyen los centros que constituyen todo esto lo estoy diciendo en el pasado pero lo voy a decir en el presente porque esta red está operativa recién cumplió hace poco su primer año de operación estamos en el segundo año de operación vemos que hay una importante cantidad de ofertas que se entregó multisectorialmente en que hay comercio servicios productivas manufactureras por lo tanto no podemos darle un foco determinado casi más del 40% de los 14.000 diagnósticos tienen esa lógica casi un cuarto se van al mundo agropecuario que fue un demandante muy dinámico muy activo ha sido un demandante activo de esta oferta el turismo también que obviamente el turismo se dio tremendamente afectado en la situación de pandemia COVID todas las restricciones sanitarias pero también es de los que más intensamente se dio forzado a incorporar tecnologías digitales en sus modelos de operación en sus modelos de comercialización por lo tanto el trabajo en las pymes turísticas fue muy importante construcción minería que es un área importante en Chile también estuvo entre los sectores que tuvieron que formaron parte de los apoyos relevantes la lógica no es cierto era partir con un diagnóstico que le entregaba el chequeo digital desde los distintos centros esa herramienta era estándar todos los centros la comparten y además se realiza en línea lo que nos permite tener una visión en red a cada uno de los centros y también a Corfo de qué es lo que nos van entregando los diagnósticos nos permite una visión agregada de las brechas que vamos identificando haciendo cruces sectoriales haciendo cruces territoriales haciendo cruces por tamaño o tipo de empresa y de esta manera no es cierto si bien se trabajaba en yo diría en actividades más bien estándar de formación y fortalecimiento de capacidades talleres en formato MOOC digamos herramientas un poco más genéricas lo importante es que a partir del diagnóstico se diseñaban asistencias técnicas mucho más a la medida de las necesidades de las brechas de cada empresa de acuerdo al diagnóstico de cada chiqueo en línea y esto nos permitía generar un plan de adopción y utilización de tecnología que esperamos porque esto aún no lo tenemos medido y este año toca medirlo que tenga un correlato en cuanto al desempeño de las empresas en materia de empleo ventas costes productivas por de pronto ya el diagnóstico nos permitía empezar a categorizar empresas en relación a la capacidad que tenían de incorporar las tecnologías digitales en sus modelos de negocio y operación como empresas iniciales novatos competentes y avanzadas expertas y de esta manera ir construyendo también distintos tipos de acompañamiento y monitoreo a estas empresas ¿qué atributos creemos que este modelo nos ha mostrado a partir de la experiencia previa de los centros de extensionismo y la actual con la red Fortalece PYME primero el poder utilizar herramientas estándar que están en línea ya es un primer acercamiento a una interacción digital con las empresas con las PYME lo que es un paso adelante para las empresas pero también para nosotros como agencia el poder tener esta interfaz digital que nos permita por un lado trabajar con evidencia trabajar sobre datos y por lo tanto diseñar con mucho más claridad respecto a las hipótesis e intervención que generamos masificar también los servicios en esta lógica de tener herramientas estándar en línea y tener una red de centros en el territorio nos da una mucho mejor espalda para tener una mayor cobertura simplificar también la digitalización porque la búsqueda es que si bien las asistencias técnicas sean ad hoc a los diagnósticos también es construir cierta tipología que nos permita conocer y armar rutas digitales y en una segunda generación de empresas ya ir más rápido en esa lógica de identificar por qué ruta digital podemos acompañarle lo que implica una mayor eficiencia ¿no? un menor costo una más ágil implementación nos permite articularnos territorialmente fuertemente con los gobiernos regionales que ahora son entidades mucho más empoderadas desde que se implementa la ley de los gobiernos regionales y que tienen algunos recursos que complementan el trabajo nuestro con la banca también porque muchas veces esto permite llegar con muchos mejores proyectos a presentar a la banca en términos de inversión en tecnología donde además en ese caso tanto Cuerpo como Banco Estado que es el banco público que se orienta entre otros focos en la pequeña y mediana empresa podemos respaldar con fondos de garantía con cobertura mejor dicho para facilitar el acceso al crédito a estas empresas dado estos diagnósticos que le ya permiten entregar una mucho mayor pertinencia al crédito de inversión que se solicita yo diría que esos son elementos que debo destacar y bueno la coherencia con los lineamientos de política en el sentido de que el Corfo por mandato tiene que atender de manera significativa sectores representativos tiene que avanzar hacia apoyar la transformación digital y una transición justa sobre todo hacia la digitalización donde las pymes no vean aumentadas sus brechas en este cambio hacia la digitalización articularnos de buena manera con el ecosistema de fomento esto no puede correr por un carril separado por donde corren una serie de otros instrumentos en materia de apoyo a la innovación a las redes asociativas que mencionábamos previamente y además algo que es muy importante y que es fundamental en este periodo que es apoyar activamente la reactivación post pandemia COVID-19 no es que la pandemia se haya acabado pero si las restricciones ya empiezan a abrirse por lo tanto hay que apoyar la reanimación de empresas que lo han pasado muy mal durante estos últimos poco más de dos años ¿no? Ya voy cerrando solo les quería hacer una breve mención para dejar algún tiempo para la discusión del seguimiento que es muy importante cómo hacemos seguimiento y cómo medimos resultados de este programa bueno básicamente en este primer año lo que hemos identificado es la tipificación de la tecnología adoptada por las empresas en su gran mayoría incorporan software de gestión y vinculado a los procesos más de la mitad otra muy fuerte estrategia de negocio digital probablemente el sector turismo esté muy fuerte en esa línea comercio también gestión empresarial manejo de datos para mejorar la gestión de la producción también es un tema importante y acompañamiento para inversiones ha sido otro de los focos la mayor parte de las empresas en nuestra subdivisión que es una subdivisión por ventas anuales el 86% corresponde a pequeñas empresas normalmente empresas de entre 5 y 25 o 30 trabajadores y medianas empresas que normalmente están desde 40 o 50 en adelante implica esta asistencia técnica un trabajo bien focalizado de 15 horas de trabajo dedicado exclusivo a cada pyme y con al menos 3 reuniones presenciales de los equipos de los centros de la red con cada una de las empresas beneficiadas recordemos estamos hablando de al menos 7000 empresas que tuvieron en este primer año asistencia técnica y el énfasis para el segundo año de la gestión se los presento rápidamente uno poder focalizar y poder mayor énfasis en la asistencia técnica aumentar darle un poquito más de intensidad de trabajo a la asistencia técnica que es donde no solo sea un extensionismo una presentación de tecnología sino que un real involucramiento en el proceso de transferencia tecnológica también con una gestión más intencionada de proveedores tecnológicos ahora hemos sido muy abiertos pero creemos que la red admite tener ciertas alianzas que no involucren captura con diversos proveedores que permitan favorecer también y que nos haga partners con proveedores una vez que las empresas toman la decisión en materia de adopción y de inversión con los proveedores que sí como parte de la red también faciliten todo el proceso de adopción en una lógica de sana competencia y algo que es muy importante y que forma parte bueno en la actual administración pero también de nuestro foco es el enfoque de género nos interesa una cuota mínima de empresas sea empresas lideradas por mujeres en nuestros países en Honduras también lo sé lo vimos allá hay muchas mujeres que son jefas de hogar y que son emprendedoras y que tienen pequeños negocios para las cuales se les hace más cuesta arriba todo este tipo de temas porque tienen que estar viendo las empresas y los hogares por lo tanto el apoyo con ellas tiene que ser un apoyo con mínimos de cobertura pero también con atención especializada y también con parámetros mayor especificidad dadas a las particulares de los sectores o los territorios algunos territorios están más afectados por temas de transición energética cambio climático otros más afectados por temas más bien de seguridad etcétera y eso va generando particularidades o de logística y va generando particularidades que tienen que ser recogidas en la especificidad de las asistencias técnicas y obviamente iniciar la revisión ya por indicadores de impacto para tener una matriz de resultados ya que vaya mostrando de qué manera esta red está cumpliendo los impactos que inspiran su diseño voy a dejar hasta acá la presentación perfectos de bueno aquí termina perfectos de que podamos tener un tiempo para para conversar y feliz de poder abrir otros temas que a ustedes también les pueda interesar muchas gracias excelente gracias Claudio muchas gracias la verdad muy interesante como siempre una serie de reflexiones sobre experiencias que son muy ricas muy variadas y articuladas es el momento de aprovechar de la oportunidad para hacer preguntas a Claudio veo que en el chat también hay dos preguntas Germán Aguirre que le pregunta cuál sería el modelo más adaptable para mitigar el efecto del cambio climático en el tema de Honduras las inundaciones etcétera si tienes alguna reflexión respecto a eso y luego Henry Rodríguez habla de la asistencia enfocada en pymes establecidas cómo se realizó pregunta muy muy concreta muy técnica cómo se realizó la asistención de empresas cuáles atributos emprendimientos en desarrollo emprendedores con ideas en siguientes a ver si quieres comentar muy bien gracias Carlos gracias por las preguntas bueno en relación a la temática de cambio climático efectivamente toma expresiones que son específicas a los distintos territorios no es cierto pero claramente los eventos de la naturaleza adquieren en general mayor intensidad en el caso de Honduras los temas de inundaciones y también de derrumbes propios de la de temas como lluvias que adquieren mayor intensidad pasan a ser bien importantes ya lo eran antes ahora adquieren mayor intensidad yo creo que a todos nuestros países nos obliga a por un lado fortalecer nuestras regulaciones en materia de ordenamiento territorial nosotros hemos sido en Chile también muy laxos muchas veces en relación a en el caso chileno instalaciones en cuencas hídricas por ejemplo que con el cambio climático pasan a tener eventos al igual que en el caso de Honduras de aluviones y de eclesías que son mucho más devastadores que en años precedentes por lo tanto parte del trabajo con el desarrollo productivo es mejorar nuestras capacidades de ordenamiento territorial y ahí claramente los vínculos a nivel de las autoridades regionales son muy importantes las autoridades locales y en materia ya de asistencia técnica al instrumento por un lado establecer prácticas asociadas a seguros nosotros tenemos un comité dedicado a los seguros del agro que tiene mucho tiempo de operación que justamente lo que busca es a una actividad que obviamente va a estar siempre condicionada por eventos de la naturaleza sequías inundaciones etcétera poder tener un sistema de seguro digamos que tenga un apoyo desde la política pública para poder mitigar las pérdidas que esas situaciones que son digamos probables y que pueden llegar a ocurrir ojalá no pero pueden y a veces ocurren puedan ser mitigadas en términos de los puestos que implican para los productores eso yo creo que es parte del trabajo ahora en materia de asistencia técnica indudablemente también la preparación a nivel de las personas a nivel de por ejemplo sistemas predictivos es muy importante parte de los eventos que genera el cambio climático pueden ser mitigados con adecuados sistemas predictivos asociados ya sea a lluvia asociados a distintas granizos por ejemplo en el caso que sea mucho en nuestros países y que tiene un efecto devastador que se da en ciertos periodos por lo tanto y existen métodos con los cuales estamos trabajando parte del trabajo de estos productores y que también lo hemos visto en el caso de las redes por ejemplo como lo mencionaba en el caso de los proyectos de riesgo tiene que ver con apoyar inversiones las cuales por un lado es infra equipamiento de apoyo pero por otro lado son estos sistemas por ejemplo de diagnósticos predictivos que permitan tomar medidas altas y de esa manera mitigar los daños que pueden ser surgir de estas situaciones pero así como lo estoy comentando en mi respuesta no hay una bala de plata hay que tomar varias medidas que son más bien complementarias y no olvidarnos del ordenamiento territorial que es un tema que en muchos de nuestros países en general lo hemos mirado un poquito como subestimado o nos parece un poquito demasiada intervención no sé pero yo creo que es más que importante en estos tiempos tengo que decir también que el cambio climático no solo genera daños también genera oportunidades en nuestro país por ejemplo la frontera de producción asocia a ciertos productos mediterráneos se mueve hacia el sur con el cambio climático y eso abre oportunidades de cultivo de cerezas por ejemplo o de producción de vino en latitudes en que tradicionalmente no producíamos eso y eso también es una oportunidad interesante que es parte justamente de este tipo de instrumentos que ayudan a mejorar las estrategias de negocio y ver oportunidades ¿no es cierto? de productividad a los productores en general la segunda era cómo seleccionábamos y la verdad es que en general estos instrumentos si bien la calidad de la institución que acoge el centro de extensionismo determina un cierto foco porque si es fe de fruta obviamente su foco va a estar en los productores asociados al mundo hortofrutícola pero si en una universidad probablemente su visión sea más amplia sea territorial multisectorial si en la ASECH que en la Asociación de Emprendedores va a apuntar a las empresas más jóvenes que están en fase de desarrollo por lo tanto el centro en cierta medida orienta su oferta pero en general estos instrumentos son instrumentos que no no preseleccionan sino que se abre a las empresas que si bien estén en los rangos que se plantean no hay una preselección por parte al menos de Corfo en materia ni sectorial ni territorial buscamos tener la red lo más amplia posible en ambas dimensiones territorial y sectorialmente porque entendemos que todas las pymes van a tener necesidades asociadas a un mejor uso de las tecnologías digitales para mejorar su productividad y su desempeño por lo tanto y por eso yo mostraba que las empresas eran pertenecían a distintos sectores ahora bien con la herramienta que desarrollamos con Claudia Sosnavar y parte del equipo del banco de chequeo digital podemos sí ir identificando ciertos patrones que nos permiten y que en el camino fuimos viendo que nos permitían ir caracterizando ciertas rutas rutas de mejora en la adopción de este tipo de tecnología y eso ha sido también una buena forma de poder atender a la empresa donde ya rápidamente vemos por dónde tendría que ir la asistencia técnica lo cual podríamos decir un aprendizaje para toda la red que nos permite alcanzar mejores estándares de eficiencia de atención es decir poder atender a más a más beneficiarios pero esto es una experiencia imprócrea tengo que decir que todavía tenemos que medir los resultados probablemente aprender mucho ojalá podamos intercambiar experiencias porque en muchos países existen redes de extensionismo tecnológico y es interesante ver yo creo que una de las cosas que estamos creciendo es que aprovechando esta plataforma que ya tenemos podamos ir incorporando otro tipo de temáticas como por ejemplo la sostenibilidad que no solo sea una red para apoyar con asistencias técnicas la adopción de tecnologías del mundo digital sino también la adopción de prácticas y estándares de sostenibilidad creemos que ya tenemos ahí el hardware entonces podemos ir enriqueciendo el software de la red muy bien muchas gracias entiendo que Carlos Ferraro tendría unas preguntas Carlos por favor no bueno la podías hacer tú Carlos en realidad yo gracias Claudio eran dos cosas que quería un poquito si podías resaltar una tiene que ver con la coordinación cuando mencionaste el primer programa con con la actividad de Silvo Silvo Agorpecuaria mencionaste articulación con el Ministerio de Agricultura entonces te quería preguntar cómo era esa articulación si era formal si era informal si es a través de reuniones periódicas mesas eso por un lado como el tema de coordinación de políticas que me parece que es un tema interesante que también vamos a abordar en Honduras y el otro es cuando hablabas de también de esta red en la cual a lo largo del país participaban entidades en estos centros de tecnológicos y mencionaste algunas cómo se hace esa articulación también o sea yo no sé si es el modelo de los agentes operadores intermediarios bueno si podés explicar un poquito y cuál es el incentivo para que esas instituciones participen y cuál es el beneficio que ellas obtienen un poco para ver modelos en los cuales el sector público deriva también algunas cosas con instituciones del sector privado si perfecto gracias Carlos aprovecho a saludar a varios nombres conocidos que estoy viendo en el público en quienes hemos tenido interacciones previas en el caso de las redes de apoyo al sector silva agropecuario la colaboración tiene una componente que es bien formal de hecho los recursos no son de Corfo son una transferencia del Ministerio de Agricultura a Corfo esto probablemente Jorge se acuerda opera en la lógica ¿no es cierto? que en la ley de presupuesto dentro de los ingresos de Corfo hay una transferencia al Ministerio de Agricultura que viene acompañada de un convenio marco en el cual la Corfo se compromete ¿no es cierto? a ejecutar esos recursos en determinadas funciones ¿no es cierto? con determinados resultados u objetivos y asociado a una reportabilidad que me parece semestralmente le entregamos a Agricultura en términos de que hemos hecho y yo creo que es más que semestralmente con mayor frecuencia en términos de la ejecución de ese presupuesto por lo tanto está esta componente que es bien formal que implica que estamos reportando ¿no? pero existe una segunda componente que es la que tú mencionas de colaboración no es fácil porque en general las instituciones públicas tendemos a estar muy intensamente abocadas a nuestros trabajos a nuestros compromisos entonces no hay mucho tiempo para mirar y cuando queremos coordinarnos queremos coordinarme o sea queremos que los otros se coordinen en torno a lo que nosotros necesitamos nos cuesta hacerlo de la otra manera y lo que hemos hecho con la gente del agro que también Jorge probablemente lo sepa es que hemos generado consejos cruzados por ejemplo en la fundación de innovación agraria participo yo en el consejo del instituto agropecuario participa nuestro gerente de redes y territorio en INNOVA participa la directora de la fundación de innovación agraria es decir mantenemos esa logia y nos permite ver qué estamos haciendo desde la mesa en que se decide no desde una mesa consultiva sino desde que se decide y eso ayuda mucho a estarnos midiendo la temperatura identificando oportunidades por ejemplo por estar en el FIA descubrí que con la no descubrí sino que me enteré digamos que la división de cooperativas del ministerio de economía con el ministerio de ciencia está apoyando al FIA para apoyar cooperativas no cierto campesinas y agropecuarias en modelos de gestión nosotros tenemos un proyecto con el banco para entidades financieras no bancarias que tienen foco en cooperativas de ahorro y crédito algunas de ellas agroproductivas y nos dijimos bueno juntémonos porque obviamente una condición para el programa de Corfo es que las cooperativas tengan estándares de gestión y este programa lo que busca es generar estándares de gestión haría sido difícil si no estábamos en los consejos para enterarnos de que estaba pasando eso entonces ayuda ayuda bastante a la interacción entre ellos y lo segundo la segunda pregunta los centros postulan no es una adjudicación no son agentes operadores que por ley de presupuesto nosotros operamos con ellos para efectos que nos administren los recursos de hecho hay agentes operadores en esta red no los mencioné pero son los que administran los recursos reciben las garantías de los centros rinden a Corfo y de alguna manera alivian ese trabajo al centro que se concentra en hacer su trabajo para lo que queremos y toda la el manejo más bien administrativo nosotros la caja pagadora en fin la manejan los agentes operadores que son una red de agentes en algunos casos coinciden fe de fruta además hay gente operador pero en la mayoría de los centros no son agentes operadores en este caso ellos postularon a la red y en base a la oferta fueron seleccionados y se establece un convenio de desempeño con cada uno de ellos en donde comprometen cobertura medición de resultados medición de impacto reportabilidad en términos de las tecnologías adoptadas y bueno cada cierto tiempo esos convenios tienen que renovarse y por lo tanto tienen que repostular creo que es cada dos años no estoy seguro pero creo que es cada dos años así que al final del año dos vamos a tener que relanzar el llamado donde obviamente esperamos la mayoría de estos centros renueven su propuesta y lleguen nuevos también muy bien muchas gracias nuevamente no veo otras preguntas no sé si los colegas desde Honduras quieren aprovechar nuevamente y si no creo que ya es la hora de cerrar ya estuvimos reunidos más de una hora y entonces nuevamente muchas gracias Claudio por compartir todas esas enseñanzas tantas experiencias seguro Honduras va a poder aprovechar de eso con digamos todas las lecciones aprendidas que tuvimos de tu experiencia en Chile en Centroamérica en otros países muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias y saludos a todos los colegas de Honduras a quienes como insisto conozco a varios y a varios y bueno estamos siempre en contacto disponibles para poder intercambiar también experiencias excelente muchas gracias aprovecho para sugerir que miren la chat porque efectivamente mañana a la misma hora tendremos la participación de Marcelo Yangocian de la Secretaría de Agricultura de Gardería y Pesca de Argentina que con Carlos Ferrara discutirá temas de programas asociativos para fomentar clústeres aglomeraciones productivas sobre todo en el sector agroindustrial entonces bienvenidos a todos nos veremos mañana y gracias nuevamente a todos y saludos Claudio chao gracias buenas chao hasta luego gracias chau